Norte y Sur, segundo libro. Norte y Sur, segundo libro. Olivia de Havilland, Linda Evans, Morgan Perscheid, Al Holbrook, Lee Huffley, Nancy Marchand, Wayne Newton, Jim Simons, James Stewart, David Alvin Steers, Inga Swenson, Anthony Serb, Bonnie Bartlett, Michael Dudikoff, Burton Gilliam, Erica Gimpel, Klug Gullager, Grand Weep Hooblade, William Schellner, Efores Whitaker. ¡Gracias! Una victoria del ejército de los estados confederados en Bull Run entusiasma a todo el sur. Lincoln se compromete vigorosamente a preservar la unión americana. 22 de julio de 1861. ¡Gracias! ¡Gracias! El general McDowell va en franca retirada camino a la capital. Su misión ahora es salvar a Washington y lo que queda de su fuerza armada. ¿Las bajas? Más de 3.000 y más de 1.500 bajaron sus armas y permitieron que los tomaran prisioneros. Fuimos tan novatos. Estuve ahí, señor. Unos se ocultaron en los bosques, camino al frente. Otros depusieron sus armas al primer contacto con la sangre y la batalla, pero la mayoría de las nuevas tropas pelearon con valentía hasta que se ordenó la retirada. ¿Cuántos cañones perdimos? 28. 17 estaban destruidos. Fue un desastre, señor. Tal vez no debía haber interferido. Señor presidente... Confieso que un capitán de voluntarios en la guerra del Halcón Negro no es un experto militar. Cuando di mi primera orden, mis hombres me respondieron, vaya al infierno. Al final tuve que amenazar con azotar a cada voluntario personalmente. Eso para que hicieran lo que yo quería. Pero a final de cuentas, esos novatos y esos soldados valientes y yo, que como militar era un mal ejemplo, logramos ganar la batalla. Y ahora lo haré también. Los conozco. Estos ciudadanos soldados no permitirán que la unión se deshaga. Y yo tampoco. ¿Acaso al sur se le permitirá tomar por la fuerza lo que no pudo ganar en una elección? El asunto aquí no es solo el destino de los Estados Unidos, sino de la familia del hombre.